En estas obras se incluyeron o se colocaron poco más de 1,500 metros, 3,500 metros, perdón, de diferentes diámetros, desde 3 pulgadas, de 6, de 12, de 18, de 24, de 36 y hasta de 48 pulgadas. Obras muy importantes que fueron proyectadas para conducir el gasto que aquí se ocupa. Decirles que seguramente en esta temporada que se aproxima ya van a tener una eficiencia muy interesante, ya van a conducir todo el drenaje sanitario que deben de conducir. 1, 2, 3, fuerte el aplauso, que se escuche porque es una obra que beneficia.